Hola a todos, soy DonPJC y esto es For Honor. Vamos a jugar el modo historia. Y vamos allá, del tirón. Los grandes adalides de la legión de hierro expulsaron a vikingos y samuráis de Asheville. El Rome, gente. Los caballeros nos alzábamos orgullosos. El Total War. Y nadie se oponía a nosotros. Luego, como una plaga, la paz se extendió por la tierra. Los adalides se desvanecieron y la gente se volvió débil y complaciente. Cuando los vikingos comenzaron a saquear de nuevo, no estábamos preparados. Asheville se sumió en el caos. Pero los vikingos también parecían débiles. Sombras de lo que antes fueron. Y los samuráis llevaban años sin salir del maier. Ahora, una nueva fuerza se ha alzado en Asheville. La legión Piedra Negra. Caballeros. Auténticos guerreros. Que aún entienden la diferencia entre depredador y presa. Hemos venido a devolverle el rumbo verdadero al mundo. Esta será la era de los lobos. Pues muy bien, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pues obviamente el capítulo 1, ¿no? Supongo, no sé, llámame loco. Pero esas de la historia, bueno, no puedo hacer más nada. Vamos a ello. Soy Apolion, Adalid de la Legión Piedra Negra. Ese año envié a uno de mis comandantes, Holden Cross, a castigar a un traidor. Un guardián se interpuso en su camino. Hay muchos guardianes, pero este demostró ser único. A ver, ojito, ¿eh? Experiencia de combate equilibrada. Eso sería normal. Fácil, me dan uno de experiencia. Normal, ya me dan un poquito más de experiencia. Ojito, cuando no debería ser así. Me deberían castigar por ponerlo en fácil. Digo yo, un poco, ¿no? Y en normal, pues, no castigarme ni nada. O sea, ni darme recompensa. O sea, ponerlo en normal. Luego, en difícil, sería el por 1,25. Y el realista, yo creo que, joder, este salto no está muy equilibrado, ¿no? Es más 25 y aquí más 25. Aquí debería ser el doble, creo yo, porque es mucho más complicado sin interfaz. Y demás, vamos a probar realista. Vamos a ver qué tal. Además, esto nos vendría muy bien para jugar luego con el multijugador. Acabo de hacer el modo tutorial. Y, bueno, vamos a ello. Bueno, no sé, igual la he liado. Miembros de una antigua orden olvidada. Defensores de los débiles. Maestros de la espada larga. Su origen se ha perdido en la historia. Pero luchan por la justicia. Solo algunos pueden huirse a su orden. No sé cuánto dura, pero tiene pinta de ser tres capítulos, ¿no? ¿Qué pasa? 1.1. Igual cada capítulo tiene luego diferentes ramas y demás. Pero eso, no tengo ni idea. Elige tu aspecto final para el capítulo. ¿Cómo que mi aspecto final? La guardiana. El guardián. La guardiana. El... La guardiana. Somos la puta ama. Vamos a ello. Ya de paso voy a buscar una cosilla. Aquí con el móvil. A ver... Páginas nuevas. For Honor. Duración de la historia. Me cago en... Pero... Escúchame, cojones. For Honor. Duración de la historia. Gracias. Ahora sí. Mi historia comienza el día en que descubrí que estaba sirviendo al adaliz equivocado. Gervis Doveni. Defended los muros. El día que conocí a la Legión Piedra Negra. Y a Holden Cross. ¡Salid! ¡Doveni! ¡No tiene por qué ser así! ¡No tiene por qué ser así! ¡Que no se acerquen a los muros! ¿Mi señor? ¡Derribadlo! 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 ¡Madre mía lo que tienen ahí! Con pinchos y todo. No sé para qué servirán. Porque no dan. Pero bueno. ¡No! ¡Preparad los sarcos! ¡A discreción! Pero soy una guardiana. ¡Vamos! ¡Adentro! Debí hacer mi trabajo. No puedo parar. Vale, pues esto comienza. Estoy viendo, intentando ver la duración en algunos foros. Pero es que la gente parece imbécil cuando hablan. Porque uno pregunta cuánto dura si merece la pena. Pero otro se pone a hablar del multijugador y no a contestar la pregunta. Se ve del carajo, la verdad. Se ve estupendamente, gente. Por cierto. Esos son los malos. Así que tendremos que hacer algo. Defiende el este. Muy bien. Este o este. Pues vamos a por ella. Por ese. ¡Buenas! ¿Qué tal? Estamos en realista. ¿Ahí no han muerto ellos? Venga, mujer. No me seas delicada. Mira a los otros. Les ha caído más cerquita y estaban estupendamente. Sí, no me cuentes rollos que ya fue. Vale. Pulsa Alt. Vale. Esto es una extensión del tutorial. La guardia determina la dirección de tus ataques y bloqueo para ponerte en guardia. Pim, pam, pum. Muy bien. Vale. Me han quitado uno. Sí, señor. Más fácil que me lo han hecho. Eh... Ok. Vale. Lo que pasa es que no tengo nada de HUD. ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo! Hay que fijarse en el contrario. Lo cual mola. No me jodas que es otro tutorial, tío. No tengo ganas de hacer el tutorial de nuevo. La verdad. ¡Ay! Me he movido lento, gente. Ataque de enemigos, pero... Me cago, he estado leyendo. Va, 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 va. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Venga, pringadillo. Ah, que no, 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 no me he dado cuenta de que era arriba. No me he dado cuenta, gente. Vale. Lo reventamos ahora. ¡Vamos! Ah, que solamente... Ataque pesado, ok. Vamos allá. Ya está. Nuevo objetivo de la misión. Coño, tío. Que estaban fijándome a ese diálogo nuevo. ¿Me lo cargo o qué? ¿Te mato? ¿Te mato, amigo? ¿Te mato o te reviento la cabeza? Joder, tío. Justo cuando ataco, chaval. Si es que es mi lucky. ¡Mi lucky! ¿Por qué no puedo... No puedo hacer... Tengo cosas bloqueadas del tutorial, gente. Venga, cagar. Objetivo completado. En fin. Hay que seguir yendo para adelante. La verdad es que se ve muy bien. 40 y... Ya está. Muerto. Vale. Estamos controlando esto. Buenas. ¿Cómo estás, compañero? Toma, chaval. Eso es un ataque fuerte. Y lo demás son tonterías. Es un ataque rápido. ¿Qué te estoy...? Es que lo estoy... Lo estoy dejando todo loco. ¿Otro más? ¿Qué? ¿Qué tengo para los dos, eh? Vamos, vamos. ¿El otro no me ataca o qué pasa? ¿Qué vais? ¿Por turnos? ¿Eh? ¿Qué tengo para los dos? Vámonos. ¿Qué? ¿Qué os pasa? Vamos, vamos, vamos. Ay, era el derecho, ¿no? Ahí sí me han atacado bien. Venga, tú fuera ya. Compañero. Me cago. Me cago. Me cago. Ahí está. Te reviento, payaso. ¡Ah! Ah, pero si son de los nuestros. Ay, que yo soy tonto. Soy tonto. Ahí, matando a los compañeros. Crack. ¿Querés una crack? ¡A la carga! ¡Avanzay! Eh, se ve... Se ve bastante bien el juego. ¿Vosotros lo tendréis en 1080? Yo es que lo estoy viendo en 4K, ¿ya sabéis? Pero... Pero bueno. Pero bueno. Se ve de puti madre, la verdad. Estos son un poquito más mierda. Fijaos cómo caen los mierdas secas estos. ¿Qué es esto? Esos son... Son noobs. ¡Sois noobs! ¡Sois gentusa! A ver, a ver. Quiero controlar... Ahí está. Perfecto. Toma, chaval. Él se ha hecho un Assassin's Creed. Un salto de feaíto potente. Como es Ubisoft también se ha querido... Que estábamos en otro juego. Nuevo objetivo de la misión. A ver, aquí lo importante sería la historia, ¿no? De esta chica. A ver... A ver cómo continúa. Porque de momento un poco... Un poco truño sí que es. ¿Qué te pasa a ti? ¡Que te reviento, payaso! ¡Vámonos! ¡No! Ahí está. Se ha cambiado justo en el peor momento, amigo. ¿Que ya se iba a cambiar? ¿Se va a cambiar? Ahí está. Reventadito. A ver, ¿qué os pasa a vosotros? ¿Qué os pasa a vosotros? ¿A dónde ibas, campeón? ¿A dónde ibas? Tú para allá, chaval. Cuidado que te caes. Que te chocas. Vale, 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 vale. Toma, chaval. Me empujo. Me han disparado una flecha, ¿no? Ahí está. ¿Vosotros qué? ¿Vosotros qué? ¿Huis o reviento? No tenéis nada que hacer. Aún así me dan, ¿eh? Y me revientan un poquito. La vida está un poco... ¿Esto qué es? ¿Destruyo todo? Que estoy muy loco. Uno de cuatro rompibles. ¿En serio me voy a dedicar yo ahora a romper? Oh. Oh. ¿O cero? Uno de dos. ¿El cero dónde lo tengo yo? Aquí. No tengo yo el cero aquí. A ver, cero. Oh. La legión de hierro está formada por varias legiones pequeñas. El león era el símbolo de la legión regia, que antaño era fuerte. Ahora han sucumbido a la fuerza de piedra negra. ¡Piedra negra! Vamos a darle la bauta también. Hace mil años de aquello. Mil años solo. Nuestros ancestros resistieron durante seis años. Buenísima, amigo. De cientos de miles de guerreros hambrientos y desesperos. El mayor quiero ser como tú. O por lo menos es un híbrido en la historia. Vamos a limpiar esto un poquito. Vamos a limpiar esto un poquito. ¿Qué es eso de allí? Eso es queso. ¡Ah, por él! ¡Pues ya está! ¡Retroceder nunca! No, la verdad es que se ve bien el juego, ¿eh? Un día de estos tengo que empezar a subir contenido a 4K. La verdad que lo pienso. El problema es que si tengo que hacer algún corte, se mejoraba bastante. El tener que editarlo. ¡Toma ya, chaval! ¡Qué buena! Mira este, mira este. Por la alabarda. ¡Brecha! ¡Brecha en las murallas! ¡Brecha en las murallas! ¿Ahora qué somos? Vale, estamos aquí, digo, ¿eh? ¿No hemos cambiado de personas o algo? Mira, mira ese, mira ese. Va a flipar. Si puedo moverme y no me bugueo, va a flipar. Ataque a caída, me lo he imaginado. Pero vamos, pero vamos a reventarlo. Ah, que creía que... ¡Oh! ¡Buena! ¡Poño! Ahí está. Vamos a esquivar un poquito, a ver qué tal. Buenísima, Pablo. Es los ataques rápidos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Eso me pasa por esquivar. Mira, me voy a cargar. Ya está. Porque estoy muy tocado, ¿eh? Tocada, tocada. Estoy muy tocada. Gano un poquito de vida al matar así enemigos. Easy. Buenas. Vale, que tengo, que tengo. Conserva el castillo frente a los invasores. Pues eso, te amo. Buenas. Cuidado. Que te he visto, mamelupo. Venga ya, chaval. Si me había ido para atrás. Vale, perfecto. Necesito mi duty, gente. Venga, tío. ¿Cómo me vas a dar esa? He muerto. No, no. Menos mal. No he muerto por poquito, gente. Ya entran. Ya entran. Si es que había que cargarse el ariete, tío. Disparar. No han disparado nada de fuego. Nada. ¿Y ese qué? El motivador. Vamos. ¿Cómo que alto? ¿Cómo que alto? Doveni. Doveni, muéstrate. Mis guerreros no tienen por qué morir. Un juicio por combate. Ahora mismo. ¿Contra ti? Eso no es un juicio. Es una ejecución. Enfréntate a mi segundo. Tú. Serás mi segunda. Sea pues. Sea pues. Me gusta esa frase. Si me negara, sería una masacre. Si vengara, ha dicho. Lo que. Un poco mariquita el tío ese. Que no se ha querido enfrentar al otro. ¿Qué pasa contigo, muchacho? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Que te reviento. Payaso. Vale, vale. Esa era arriba, ¿no? Que me confundo, gente. ¿Qué pasa contigo? Joder. ¿Por qué tú más rápido que yo, amigo? ¿Por qué tú más rápido que yo? Ey, que le he dado el espacio. Ahora sí. Ahora sí, pero antes. Ahí entiendo que haya perdido. Coño, coño, coño. Vale, ahí sí. Vámonos. Me ha reventado un poco. También era un guardián. O lo había sido. Tiene mucha vida el cabroncete, ¿eh? Coño, coño, coño. Es que le estoy dando, coño, coño. Es bueno. Es bueno. Me está apalizando el colegui. Tenía que ganar. Pero no por Zobení. Vale, gracias. Creía que me iba a dar o algo. ¿Cómo? ¡Eh! ¿Cómo? Vale. Estoy un poco... Un poco jodido, gente. No. Uf, uf, uf. No. Qué mal lo he hecho. ¡No! Ahí le da a la derecha. ¿Qué cojones volver a intentar? Claro. Pero vamos a ver, vamos a ver. Me cago en todo. El espacio... Lo he hecho mal. Ya está. ¡Ay! No jodas. Todo de nuevo se te va la puta olla a juego. ¿Qué pasa? Los refuerzos llegaban. Tenía que defender el mundo. Se le ha ido la puta olla al juego, ¿no? El arte de la guerra depende mucho de los muros, portones, colinas y puertas. Las batallas se ganan y pierden según el campo. ¿Por dónde voy? Ah, buenos días, campeón. ¿Está muerto ya? ¿Está muerto ya? Tenía ahí un poquillo de suerte, la verdad. Este sí que está teniendo suerte, el colegui. Perfecto. Vale, vámonos. Otra vez de nuevo, gente. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Vámonos. No, no, o sea, la próxima vez me lo tomo más en serio y ya está, tío. Ya está, objetivo cumplido. Como veis, ahora tengo mucha batida. Vale, ahora vamos a por los arqueritos. Como digo, el juego se ve bastante bien. Vamos a centrarnos un poquito porque, a ver, está el juego a máxima dificultad. Y claro, pasa lo que pasa. ¿No? Vale, vamos a relajarnos un poquito. Sí, perfecto. Siguiente. Vale. Vale, le hemos dado primero. Joder. Para acá, campeón. Y ya estaría. Vale, perfecto. Como veis, hemos mejorado, ¿no? Hemos mejorado la buntería. Me he puesto ya un poquito más en serio. Y ya está. Este se ha cargado de nuevo la cabeza. Pero es un marica realmente. O sea, es mierda. No, coño. Le estoy dando el puto espacio y no me va, tío. Coño. Coño. Ahora. No. Venga, otro menos. Ya está. Ya, pues ya estaría. Por los arqueritos de los cojones. Vamos a pasarlo, porque, ¿pa' qué? Ya está, hecho. Vámonos. Venga, que te los quito, fantasma. Aguantad la puerta o estamos conmigo. Ahora, coño. Tengo que darle... Tengo que spamear, tío. No, no. De vida como voy, no sé. Pero bueno. Esto lo vamos a pasar también, porque ¿pa' qué, no? O sea, digo yo, es una tontería. Comenzar duelo. Pues venga, comencemos. ¿En serio no cambias de postura, colega? O toma, chaval. Por no cambiar, pringao Sí, me come la polla el guardián Me va a comer Todo el simbrel, gente ¿Qué, pringao? Sí, los cojones, bueno, es un matado Es un matado Matado, que es un matado ¿Quieres darle? Tenía que ganar, pero no por tomen Ya sí, la resistencia Que me lo he flipado ¡Lolol! ¡Uf, uf, uf, uf! Venga ¿Qué ha pasado? He hecho una cosa extraña Otra vez He pillado ahí Gente Tranquilito, eh, amigo Tranquilito Me la he cagado en todo ¡Muere! Venga, a cagar ya ¿Otra más? De esas que tú sabes Ahí está Esa era la que yo quería Muerto Estupendo, tío Al final a punto me revienta E o Q Pues vamos a... Con la... Bueno, la he hecho... No sé si la he hecho solo En fin, da igual E o Q, vale Ok, mola Mola eso de... De ejecución Bravo por mí Todavía estábamos A su merced Un caballero De la legión Piedra negra No puede permitir Ser derrotado Por una mercenaria Cualquiera ¿A que te reviento, payaso? Arrodíllate ¿Pero qué está pasando? Por el valor en la batalla Por el honor en el servicio Yo, Holden Cross Te nombro caballero De la legión Piedra negra No entiendo nada, tío ¿Los cojones? Voy a ir contigo Me quedo con mi... O sea, no tiene... No tiene opinión propia Ni nada O sea, se va... O sea, por ejemplo Yo soy de Sevilla, ¿vale? De España Y viene aquí un sueco Y me dice Oye, porque has demostrado valor Ahora te vienes conmigo O le digo Vete tú a cagar, chaval O sea, ¿qué me estás contando? Es que no tiene sentido, gente Yo no le encuentro sentido a esto En aquella época Eso pasaba Porque lo dudo mucho, ¿eh? Que pasara, en fin Bueno, deja de darme cosas Colega Ok, ok, ok Vale, pues lo podremos... Podríamos dejar aquí En más, estoy pensando en subir miniserie Y todo Visto lo visto Esa guardiana demostró ser más que digna Ah Pero quedaba mucho por hacer Los vikingos iban a destruir El último santuario De la legión de hierro en Ashfield Mi legión Piedra Negra Los salvaría Pues venga Vamos a... Vamos a ello Vamos a... Sí, sí Jugar, jugar Vámonos Ah, amigo Mira, tenemos habilidades Recobrar el aliento Un momentito Un momentito Un momentito ¿Qué es esto? Puedes elegirle Qué proeza Equipar antes De cada misión Prueba de distintos estilos De juego Asignando las proezas Deseadas A 1 Y 4 Ok, mola Vale, vale, vale Esta me la quedo Del tirón Golpe preciso Pasiva Todos tus ataques Influen un 5% Más de daño Podría ser interesante Gente La 1 es esta Que ya la tenemos equipada Vale Golpes precisos De nivel 1 Recuperación rápida Nivel 1 No Matar héroes Potencia Ataque Y defensa Durante 15 segundos Creo que no es mucho Creo que no es mucho Los ataques Infligen un daño ¿Cómo? Los ataques Infligen daño Durante 30 segundos No entiendo eso Supongo que está bien ¿No? Reduce el daño Recibido Un 15% Vale, me lo voy a quedar De momento Me voy a quedar Estos dos Equipar proeza Y ya estaría Me gusta Me gusta esto Sí señor No está No está mal No está mal Vámonos Y no volváis Vale Pues supongo Que esto lo subiré Al canal principal Aprovecho para decir Que el canal secundario Vale Pues ya Ya está Ya está en marcha Gente Ya está en marcha Ya está en marcha Sí señor Por fin Ya era hora Y los otros canales Lo estarán El mes que viene Recordad que siempre Está abajo En la descripción Un link Que os lleva Al horario Del canal principal Y al horario De los demás canales Pero sobre todo El horario tocho Es el del canal principal Hay muchas legiones La legión de hierro Es la más grande De todas Pero en Asfel La legión de hierro Estaba a punto De ser derrotada Pues vaya mierda Con los que te unen Su comandante Stone Necesitaba un ejército Me envía Holden Cross Piedra negra ¿Dónde están Nuestros refuerzos? Yo soy El refuerzo Soy yo Ahora vais a suicidar En plan ¿Es una broma? Mujer Vete a fregar Anda ya Hombre ¿Cómo va a ser Tú sola? Pues yo sola Con este par de tetas Buena suerte Buena suerte La batalla Estaba perdida A la carga Bantai Eh Controlar el frente Mata enemigo Para el Sí, sí No me cuenta No, no, no Habéis visto Es que le Ah, que no podía ir No, tío No, tío Si es que le doy Pero va Lento Va tarde Va todo No, si al final Me tengo que cargar Al pringao este Venga Esto Esto que es resistencia Este No me cuenta Vale Subimos de nivel Nos recuperamos Quiero decir Eh, vamos a ver Se me ha quedado pillado No me jodas Ah, que es la tele Perdón Vale, perdón Que es la tele Que se me ha Reiniciado la tele Gente Así Por la cara Esta es la segunda vez Que me pasa Desde que la tengo O sea Que tampoco pasa nada Igual ha sido una actualización O lo que sea Ya está, gente Es que lo flipa un poco Porque digo Ostras, chaval Que ha sido No sé Que ha sido El juego Que se me ha minimizado Que ya me ha pasado Muchas veces No este Pero sí otro Como el overwatch Y claro Como últimamente Está jugando al overwatch Si, tengo que acabar Con los arqueros Y todo el rollo Pero es que yo estoy aquí Muy bien dándole Vale O sea Ya está muerto Vale Esto que es Inspiración Vale Como está mi vida Está más o menos bien Aquí supuestamente Me hacen ahora Menos daño Lo cual Me viene bien Y ya estamos Que hay un huevo De peña No Hay que ir a por los arqueros Ya lo sé Pero venga Vamos a ir Buenos días Como va Como va el día Gente Como va el día Venga ya está Se acabó la tontería A ver Arqueritos A ver Los ataques Que se realizan En un momento determinado Tienen animación De enlace Pulse escape Para ver los movimientos De tu héroe Escape Escape Ataque tal Misión Héroe Movimientos Renombre Modo vengarza A ver Avance tal tal Pin Pin Pan Ok Pin Pin Pan Pin Pin Pan Vale El que estoy haciendo El que suelo hacer Es ira del guardián Pero igual este es mucho mejor Porque es entre golpe Corte rápido Fuera de Mola Vale 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 Vamos a A relajarnos Un poco A ver Amigos Adiós Defendamos Las posiciones Clave De la batalla ¿Tú qué te pasa A ti? Vale Y vosotros ¿Qué os pasa ahora? ¿Eh? ¿Qué os pasa ahora? ¿Qué os pasa ahora? Vale Tenemos que defender Esta zona ¿No? Supuestamente Fue defendido Vale Esto Espérate Voy a tomarme Esto Y ahora Si hago esto Pillo el 2 Catapulta ¿Qué me estás Conta? Buenos días Hola ¿Qué tal el día? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me da igual Estupendo Vale Calcula cuando esquivar Y evitar Sí, sí No me rayas Ah Que todos estos son malos No sé por qué Quería que eran buenos Vamos a limpiar esto Un poquito Un poquitito No hombre Le he dado bien No hombre Le he dado bien No hombre Le he dado bien Tengo que tomar De ese cuartel A cagar amigo Atenderemos el cuartel Mola Ahora consigo otro De estos ¿Qué? Está Está cuñosillo El juego ¿No? Está mononcio Sí señor Tampoco es la gran Clave esta Pero No está mal Y visualmente Es bastante Atractivo Como vamos En punto Vamos bastante bien Vamos a pillar Un poquito más Eso Vosotros Venid Tengo que tomar Tengo que tomar los flancos Vale Quería probar una cosa Venga Vamos a tomar flancos Y vamos Y vamos a ello Uy Uy Que me bajo Me bajo Sin querer A ver Mientras fijas Un enemigo Usa un ataque pesado Como golpe inicial Vale A ver A ver Usa un ataque pesado Como golpe final Para iniciar una ejecución Vale Sí Lo sabíamos Lo sabíamos Pero no No lo hacíamos A ver Voy a Hacer esto Voy a hacer Esto Me voy Ahí está A ver Tío Te quiero matar Y Placa Madre mía Pero que va Pero Y eso No me lo esperaba Para nada Muy bestia Eso Sí señor Muy bestia Muy bestia Ha molado Esto se puede destruir No Vale A retroceder A los Colegi Vámonos Es que va Muy fluido Lo puedo Y uno Y uno De los mejores Que conocía Cállate Deja de hablar Tanto hablar Sí señor Ataque Ataque No 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 Cuidadito Eh Cuidadito Vale 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 Otra vez La misma Ejecución Si la hago Con la Q Es la misma Y si la hago Con la E Parece Que es la misma ¿No? Parece Venga Venga Vamos a por Ella Vale 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 Igual Ella ha venido A por Nosotros Aquí hay que esquivar Mucho No Pero No te vayas Para adelante Que no quede ninguno Con vida No hombre Es que le doy Pero le doy tarde Tío O algo así Tiene que ser En serio Me ha dado ahí Me ha dado ahí Doble Venga Venga Tío 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 Quiero decir Vale Vamos a retroceder Un poquito Hacemos esto Nos curamos Eh Le he dado a la E Tío ¿Por qué no me ha ido? Le he dado a la E Gente Bueno En fin La E para ejecutar Igual que la Q Uy 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 Sí Ahora Ahora te va a volver Más esto Amigo No está mal Piedra negra Nada mal Pues claro que no Seguro que podría Haberlo hecho yo Pero Así se ligaba antes Bueno pues Completado Oh yeah Aquí nos van dando Recompensas Y demás Consigo un poquito Más de experiencia Recordad que estoy En la máxima dificultad Lo cual pues Tampoco es muy complicado Es bastante sencillo Mira que estoy comentando Mira que me estoy fijando En las partículas En todo Y podría hacerlo Muchísimo mejor Si me callara Y si me centrara La verdad Pero Bueno Ya sabéis que No suelo jugar así Porque me divierto más De lo otro ¿No? Además Vikingos se batieron En retirada Y tras la batalla Trajimos al resto De legiones dispersas Bajo el mando De la legión Piedra negra Vale Creo que quedan Como tres capítulos Más Subcapítulos Vale Creo que quedan Tres subcapítulos Más O sea Queda Esta El 1.3 1.4 Y 1.5 Casi seguro Que será Eso ¿No? Aunque aquí hay más zonas Así que no tengo ni idea realmente Igual Igual es por aquí O quedan Y es 1.6 En fin No lo sé Pero lo veremos En el próximo capítulo Espero que os haya gustado Siento haber muerto al principio Que ha podido ser eso Un poco así En plan lento Pero la verdad Que el juego gráficamente Está bastante Bastante bien Y luego La jugabilidad Bueno pues Es como es Y ya está Te puede aburrir O te puede no aburrir Dependiendo ¿No? De como sean tus gustos Y preferencias Pero el juego en sí Va bastante bien Va fluido Teniendo en cuenta Que lo estoy jugando En 4K Hay partículas Hay gráficos Hay muchas cosas Así que No sé Yo lo veo De puti madre La verdad Vamos a irnos A opciones Para que veáis un poquito La pantalla Está en 4K Como veis Esto está A 30 No está A 60 En verdad Me va a 43 Es más Aquí a la izquierda Lo tenéis ¿Vale? A los FPS Que me ha estado yendo El juego Como veis El campo de visión Lo he puesto al mínimo Para que esté más cercano Al combate Más cercano A nuestro A nuestra En este caso A nuestra protagonista Y así veamos Todo un poquito Más sangriento Creo que es como Mejor queda Estaba al 70 Primero lo puse al 81 Pero que va Que va Eso en otros juegos Sí Sobre todo mundo abierto Cosas así De ese estilo Pero este Que la acción Es más personal Como estilo God of War 2018 ¿No? Que el cambio de cámara Pues le ha sentado genial ¿Por qué? Porque se ve más agresivo Se ve mucho mejor En fin Que eso También he puesto El modo cinematográfico Lo cual Pues no sé Si os molará O no En fin Yo lo voy a dejar Así todo Voy a estar grabándolo Así que Dejadme en los comentarios Lo que opinéis Porque luego En los próximos vídeos Seguramente no os eche caso Esperaré este vídeo ¿Vale? Este vídeo Lo voy a subir Hoy día 12 de junio Y nada Espero vuestros comentarios Para saber Si queréis que quite Esto del modo Cinematográfico O si queréis Alguna otra cosa Y tal Mira este es mi tele Y bueno Por último Enseñaros también Lo que vienen siendo Los contenidos Controles No los gráficos ¿Vale? Para que veáis Que todo está Al máximo Menos esto Obviamente Porque esto es Aumentar el doble La escala Y lo he probado A ver que tal Pero es absurdo ¿Vale? Porque esto Si esto lo pones Y lo reduce al 50% Pues la mejora Es insignificante Eso sí Te pilla más recursos ¿Vale? Te pilla a 300 MB más Por lo que En FPS El juego Te va peor Por otra parte Si esto lo pones al 50 Y esto Eso por un lado Y si esto lo activo ¿Vale? Y lo aplico Pues Fijaos toda memoria Que pilla Eso en primer lugar Y en segundo Es que la La diferencia gráfica Es Innotable O sea Es que no se puede Innotar Innotable No sé si eso Existe o no Pero bueno Apenas Se llega a apreciar Se aprecia un poquito Pero Pero nada Así que Nada dicho Espero que os haya gustado Como siempre Creo que el modo historia Es interesante Subiré si puedo Alguna partida Multijugador Que Con esta dificultad Puede que Que No se me tan mal El multijugador Es más Cuando la primera vez Que jugué Pues Gané unas cuantas Gané unas cuantas La verdad Así que Nada lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!